Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy Jorge Rubio y les doy la más cordial Bienvenida a Salud y Deporte. Recuerden escribirnos arroba canal 14mx utilizando el hashtag salud y deporte para que nos hagan las preguntas. El tema de hoy, los temas de hoy es el síndrome de Down y deporte adaptado en México. Recordemos que el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Así que vamos a iniciar y vamos a platicar de cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down. Recordando un poco lo que decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que el fútbol y el deporte en general son la mejor terapia para promover los vínculos y la inclusión social. En México, de los más de 2 millones de nacimientos por año, uno de cada 691 corresponde a personas con síndrome de Down, muchos de los cuales encuentran en el deporte un aliado eficaz para mejorar no solo su salud, sino también para encontrar respeto, igualdad e integración social. Está comprobado que la práctica deportiva en personas con esta condición contribuye a mejorar su orientación espacial, su postura corporal, así como a desarrollar más fuerza muscular, además de que su coordinación en general también se ve beneficiada. Otros de los beneficios también son una mejora del estado físico y anímico en la capacidad de aprendizaje y a desarrollar su sensibilidad social. Es por eso que el deporte se constituye como algo de vital importancia para personas con este síndrome que afecta a nivel mundial a una de cada mil personas. Y hoy para tratar los temas del día tenemos a Paloma Torres, entrenadora de Sirenas Especiales, quienes tienen síndrome de Down y practican natación artística. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y también quiero saludar, pero vía remota, a la maestra Ema de la Cruz García. Ella es maestra en Educación Superior, quien actualmente colabora con el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, como entrenadora de atletas especiales y promotora deportiva. Maestra Ema, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos y también a la distancia nos acompaña Fernanda Pérez. Ella es directora de la Fundación Habilitemos Juntos, en donde brindan servicio de apoyo a personas con síndrome de Down a través de programas especializados y trabajo terapéutico. Mucho gusto en saludarte, Fernanda. Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotros. Y vamos a iniciar con una pregunta del público sobre cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down. Soy José Antonio. Mi pregunta es, ¿cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down? Paloma, iniciará contigo. ¿Cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down? Mira, cuando el proyecto de sirenas especiales empezó hace 11 años, el principal objetivo era mejorar la cuestión de la concentración, la atención y la memoria a largo plazo. Y en el proceso nos fuimos dando cuenta que el gran beneficio era la parte social y la parte de la inclusión. Los papás veían en este deporte tan bonito la oportunidad de que sus hijas y ahora también hijos pudieran compartir en ambientes con atletas sin ningún tipo de discapacidad y pudieran mostrar su talento. Eso es maravilloso porque entonces tenemos atletas, sí, con una condición, es síndrome de Down, pero eso no quiere decir que sean unos súper deportistas, que ganen medallas, que representan a su país y que es un ejemplo para la sociedad. Sí, sí, sin embargo, es un gran ejemplo y ya estaremos hablando también de las sirenas especiales más adelante. Maestra Ema, desde su punto de vista, ¿cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down? El deporte es una de las herramientas más importantes para todo el ser humano y sobre todo para nuestros chicos con discapacidad intelectual que corresponde a los de trisomía 21 o síndrome de Down. El deporte para ellos es una base de salir adelante, tener un desarrollo más amplio para tener una mejor calidad de vida. Sabemos que nuestros niños con síndrome de Down, sus movimientos son lentos, pero se tardan un poco para los aprendizajes, pero llegando al momento indicado de que ellos tienen que ser atletas de alto rendimiento, no importa el deporte que sea, ya sea atletismo o natación, que son uno de los deportes básicos, la natación es muy importante para ellos, logran en un momento dado ser atletas de alto rendimiento y ya nos dan muestras de ese valor, a pesar de que tienen necesidades educativas especiales, pero esa necesidad educativa especial no es porque sean lentos en sus movimientos, sino porque ellos tratan de salir adelante y siempre lo han hecho. Lo digo en experiencia propia con mis niños, yo tengo desde 1997 trabajando con ellos, tengo muchísimos años y he logrado ver... Muy bien, muy bien, maestra Emma y Fernanda, lo mismo, la misma pregunta, ¿cuál es tu opinión? Sí, como bien lo dicen las maestras, la práctica deportiva estimula a la persona con síndrome de Down a sentirse parte de un conjunto. Yo creo que eso también lo tenemos que tener muy, 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 muy importante dentro de cada familiar o cada persona que trabaja con chicos, la importancia de mantenerlo siempre en esta parte de la inclusión. Las personas con síndrome de Down, la práctica deportiva aporta además de ventajas físicas, beneficios 100% psicológicos y sociales. Esa es la parte más importante que debe de ser la práctica deportiva, ¿no? El siempre pensar en ese conjunto de beneficios que es tanto psicológico como sociales, como el beneficio físico. Y justamente ahorita más adelante vamos a estar extendiendo un poco más el tema sobre el deporte y el síndrome de Down, pero quiero que primero escuchemos y también veamos a parte del equipo de Sirenas Especiales y también del equipo de Valkirias que ellas practican precisamente natación artística. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío Torres Pacheco y soy del equipo representativo de Sirenas Especiales en México y me acompaña mi mamá, Silvia. Hola. Yo soy Victoria y soy la mamá de Mayra Luz. Hace poco más de 10 años que llevamos a cabo este deporte y hemos notado los avances, los beneficios que les reportan a estas muchachitas en Nado Sincronizado y de hecho cualquier deporte. Hola, yo soy Gilda, mamá de Gloria. Bueno, aparte de que el Nado Sincronizado ayuda a que Gloria esté sana, también ayuda a tener disciplina y constancia. A mí me ha ayudado mucho en hacer deporte para estar muy fuerte, muy saludable y para que a mí me animo a hacer. Queremos dejar una huella para los padres de gente con síndrome de Down y de cualquier discapacidad, para que luchen por sus hijos, para que trabajen por sus hijos y los apoyen en cualquier disciplina deportiva. A mí me ha ayudado con mi familia en que haya ido conmigo, que se preocupen por mí y aparte también han ido conmigo a mis competencias y eso se los agradezco mucho. Verdaderamente los resultados los van a sorprender. Ellos son capaces de hacer cualquier deporte si tienen todo el apoyo y la constancia de vida. Y a toda la familia nos da mucho gusto que ella practique esta actividad y obviamente la apoyamos en todo lo que ella haga. Y yo les recomiendo a las personas que tienen síndrome de Down que sean muy apasionados, que les guste mucho el deporte, que somos muy fuertes y que todo lo vamos a lograr y que estemos muy contentos y que todo se puede lograr con mucha constancia. Exacto. ¡Nos quiero mucho! Gracias, gracias a todas ellas y muchas gracias. Felicidades por todo este esfuerzo, dedicación. De verdad que son grandes representantes de nuestro país, hay parte de ambos equipos. Y Fernanda, quiero preguntarte, para empezar, casi casi desde cero, ¿qué es el síndrome de Down? Claro, el síndrome de Down es importante que sepan que no es una enfermedad, sino una condición genética determinada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. La cadena de los seres humanos tiene 23 pares de cromosomas, de allí es un hombre de trisomía 21, ¿no? Que tiene el cromosoma extra en el par 21. Pensando siempre que no es una enfermedad, sino una alteración, una condición que se da en los cromosomas. Y justamente creo que... De allí el nombre, así es. Creo que eso es lo primero que tendremos que empezar a modificar todas las personas en general, ¿no? Que muchas veces lo vemos de esa forma, lo vemos como una enfermedad, pero no es así. Paloma, los problemas intelectuales y de desarrollo pueden ser leves, moderados. En el caso de las sirenas especiales, de equipo que tú entrenas desde hace ya muchos años, desde hace 11 años. Exactamente. ¿Qué tan diferente es trabajar con cada una de ellas? ¿Si hay mucha diferencia en estos grados? Pues mira, la trisomía 21 es una condición que es general. O sea, todas tienen trisomía 21 y su diagnóstico es ese. ¿Qué pasa? Que sí, como en todas las personas, no importa que tengamos una discapacidad o no, somos distintos. Claro. Tenemos más habilidad para unas cosas que para otras. Entonces, en el caso de nuestros atletas, ustedes pueden ver que tenemos atletas que se expresan muy bien, tenemos atletas que de repente su fuerte es, que son muy fuertes, o sea, hacen ejercicios con mucha energía, otros que tienen más flexibilidad, otros que, por ejemplo, recuerdan muy bien cada una de las partes de la rutina y otras que cuentan. Entonces, yo creo que el secreto del éxito de un deporte como es la natación artística, que es tan complejo, pero con personas con síndrome de Down, es que hemos sabido tomar la habilidad de cada uno de ellos para conformar un equipo que trabaja junto en el agua. O sea, es trabaja sincronizado. Exacto. En el agua, en 4.5 metros de profundidad, escuchando la música con una naricera y luego estás de cabeza y no puedes respirar. Entonces, todo eso ellas lo conjugan y lo que hacemos es sacar sus habilidades adelante para que el equipo quede equilibrado. Y de ahí yo creo que nace este gran éxito de ellas. Que creo que es otra parte que debemos tomar mucho en cuenta. Como en cualquier otro equipo, cada uno de los integrantes va a funcionar de forma distinta. En el caso de las sirenas especiales, es exactamente igual. Entonces, creo que lo podemos ver como un equipo con una capacidad normal, pero que tiene como esa dificultad, como no lo tiene tal vez el equipo que representa, y lo hablábamos, Nuria Diosdado, Joana Jiménez, que estará en Juegos Olímpicos, que para ellas es muy difícil. Entonces, mucho más para las sirenas especiales. De verdad, el trabajo que estás haciendo es de aplaudir. Y qué bueno que exista gente como tú que se ha dedicado a ese sector que tal vez estaba como olvidado. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades por eso. Y, bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que nos escriban a nuestras redes sociales es arroba canal14mx, arroba jorgerubio p, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar, vamos a continuar platicando sobre cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Vamos a escuchar otra pregunta del público sobre cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down. Mi nombre es Luis Armas y mi pregunta es ¿A qué asociaciones puedo acudir para llevar a mi familiar con síndrome de Down para que practique ejercicio? Inicio con usted, Maestra Ema. Sobre este tema, ¿a qué asociaciones usted recomendaría? Y sobre todo para la gente que nos ve en Aguascalientes que pueda acudir cualquier persona para llevar a un familiar con síndrome de Down. En Aguascalientes tenemos la Asociación de Deportistas Especiales donde se incluye, ahí está la inclusión de niños con DI y dentro del DI que es Deportistas Especiales entra también el síndrome de Down y entran los niños que son MIA 21 Mosaico que también tenemos a los mosaicos que están dentro de esto. Es la única asociación que existe en la cual soy la presidenta y trabajamos en el Instituto del Deporte y ahí pueden asistir en todos los deportes atletismo, natación, fútbol, baloncesto que son uno de los deportes que practican nuestros niños y que tienen esas prácticas deportivas les dan muchas ventajas aparte de ser ventajas físicas también son beneficios psicológicos como lo decía la doctora y sociales. Es muy importante que ellos practiquen cualquier deporte porque de una manera u otra llegando el momento ellos necesitan desarrollar su cuerpo porque saldrán, ellos saldrán adelante haciendo el ejercicio de acuerdo a sus necesidades porque todos tienen necesidades diferentes. Y en el caso de Ciudad de México, Fernanda o mejor dicho en la Fundación Habilitemos Juntos ¿está solamente Ciudad de México o en dónde más se encuentran y cuál es su función? Sí, nosotros nos encontramos únicamente en la Ciudad de México en Colonia del Valle estamos en el ombligo de la ciudad y sí, desde luego tenemos varias áreas atendidas por diferentes profesionistas que tienen que ver directamente con la actividad física y el ejercicio encaminado siempre a la salud y al beneficio y al bienestar de nuestros participantes impartimos directamente clases de yoga zumba y activación física donde los chicos participan en todas estas áreas y contamos con una fisioterapeuta para vigilar toda la actividad que desarrolla cada uno de nuestros alumnos. En el caso del área deportiva, Paloma además de que puedan acudir para, no sé cómo sea el proceso si van a hacer pruebas para ver si pueden ser parte de las sirenas especiales porque, aclaro, no solamente son mujeres también hay tres hombres ahí ¿qué otras asociaciones o qué otros equipos deportivos tú has llegado a ver que puede ir la gente? Pues mira, nosotros somos una fundación también nuestra fundación no se llama Sirenas Especiales se llama Fundación Urpi Huasi y lo que hacemos en la fundación es que tenemos nosotros natación artística adaptada y también tenemos talleres talleres ahora, estamos vía Zoom talleres creativos hacemos talleres de lógico matemático de lectoescritura y eso también nos ha ayudado mucho a potenciar a nuestros atletas y bueno, nosotros en la alberca olímpica no solamente tenemos natación artística tenemos natación, tenemos atletismo o sea, el deporte adaptado en la alberca olímpica de verdad es muy fuerte y bueno, los invitamos a visitarnos y más adelante nos compartirán las redes sociales justamente para que sepan en dónde pueden encontrarlos para que se acerquen porque muchas veces no sabemos ni tenemos ni idea porque no hay tanta difusión y justamente lo que buscamos nosotros pues darle difusión al deporte adaptado al deporte, a los deportistas con síndrome de Down y nos interesa muchísimo como siempre conocer lo que ustedes opinan lo que ustedes quieren preguntar vamos a escuchar justamente qué nos dicen ustedes sobre cómo ayuda el deporte a las personas con síndrome de Down Sí, sí, creo que existe la discriminación a las personas con discapacidades diferentes porque muchas veces pensamos en que no pueden realizar las mismas actividades que nosotros Sí, yo creo que en este momento existe cierta discriminación porque es parte de la cultura mexicana que aún no entiende de este tipo de enfermedades o de situación que vive ese tipo de gente Pues porque no tenemos educación para eso para poder tratar a las demás personas igual Durante mucho tiempo yo estuve conviviendo con esa gente con síndrome de Down y la verdad es que tenemos una mala percepción de ello pero realmente son personas muy inteligentes Yo creo que las personas con síndrome de Down no tienen ninguna limitación simplemente viven en otro tipo de condición a las que hay que entender y apoyarlas El ejercicio ayuda a las personas con síndrome de Down de diferentes formas al igual que a una persona con sus capacidades normales La ayuda exactamente a liberar estrés a liberar emociones a tener una mejor salud física y también mental Les ayuda mucho también a ellos para que tengan más movimientos hacia su cuerpo Yo creo que sí es necesario que desde pequeños nos inculquen que existen personas con capacidades distintas para evitar la discriminación Sí hay educación ya últimamente pero puedo decir que hace 20 años no existía dicha educación Muy importante como siempre todo lo que ustedes nos comentan y quiero preguntarle ahora a la maestra Emma ¿Qué consejo le daría a los padres a las madres que tienen una hija o un hijo con síndrome de Down en materia deportiva? ¿Qué le recomendaría? Pues primero a mí siempre me ha gustado decirle a los papás que no hagan de sus hijos dependientes de ellos que sean independientes que los hagan sentir que son parte de una familia que no porque el niño tenga esa condición de síndrome de Down él va a ser diferente es igual que todos los seres humanos los deben guiar hacia lo que les gusta a ellos es muy importante que la familia los tenga en un medio familiar y que no los excluyan de lo que pueda hacer una persona normal una persona convencional es muy importante que el papá y la mamá sienta y demuestre que su hijo es lo primero que no debe dejar que el niño se sienta no sienta que es parte de esa familia más importante llevarlos a la práctica deportiva llevarlos a hacer recreación que siempre estén atentos a ellos una los padres que tienen un niño con síndrome de Down deben ponerle atención desde que el niño esté en el vientre hasta después que nacen hacer un proyecto no de un proyecto de vida para esa criatura para que llegando al momento más importante de ellos cuando ya lleguen a una edad sean personas importantes y que sean reconocidas en el deporte principalmente no importa el deporte que sea claro y Paloma Paloma brevemente ¿cómo es un día a día de las sirenas especiales? hablando antes de pandemia obviamente ¿cómo es? antes de pandemia bueno justamente nuestros atletas llegan sus papás de forma independiente los dejan en la entrada ellos entran se cambian empezamos con un poco de calentamiento de ahí trabajo de agua entrenamiento es fuerza flexibilidad figuras que son elementos técnicos rutinas terminamos y de ahí a trabajar fuerza fuerza y flexibilidad en piso de verdad es un entrenamiento fuerte sí se escucha bastante fuerte bastante retador para todas ellas y quiero ir ahora por último contigo Fernanda para que nos platiques o desde tu punto de vista hay una diferencia de una persona con síndrome de Down que hace ejercicio con otra que no lo hace es decir el que hace y no hace si se nota esa diferencia exactamente la misma que en cualquier otra persona que hace o no hace ejercicio la ausencia de actividad física carrea problemas de sedentarismo de obesidad mala circulación etcétera y el ejercicio se nota mucho en sus condiciones especiales ya que al mejorar su circulación favorece su actividad cerebral en los chicos que practican ciertos deportes o se mantienen activos es decir mejora su atención su concentración el aprendizaje y contrarreza la tendencia a una constitución de ser gorditos aunque tengan síndrome de Down es lo que dicen también las maestras si hay una mejora es una condición y es fomentar un buen hábito pero en términos generales son como cualquier persona es importante hacer ejercicio el deporte es una herramienta esencial en la habilitación de personas con síndrome de Down así como en la educación de cada persona y ello es así tanto desde el punto de vista subjetivo como el objetivo es decir que en el ámbito subjetivo pues trae consigo beneficios directos en la salud física y en el bienestar de las personas y en el ámbito objetivo les ayuda a desarrollar lo que se ha estado diciendo las habilidades sociales favorece el espíritu de competencia en ellos y superación y se torna un excelente medio para lograr la madurez y la inclusión que es lo que se busca en las personas con esta condición entonces si hay una mejora si hay un beneficio y desde luego es incluirlos totalmente y habilitarlos en la parte deportiva siempre pensando en sus intereses Fernando hablabas de fomentar ¿cómo podríamos nosotros decirle a la gente que nos ve en estos momentos lo que tiene que hacer para que desde que somos pequeños los niños empiecen a entender que hay personas que tienen síndrome de Down que tienen esta condición y para que no 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 sea extraño y de repente no sepan cómo actuar ¿qué le recomendaría a toda la gente para qué le podrían enseñar a sus hijos durante el crecimiento durante la etapa primaria secundaria para que en el futuro pues no se sorprendan porque claramente sí pasa claro debemos como sociedad ver a nosotros como igual ¿no? tenemos capacidades diferentes habilidades diferentes como nosotros ¿no? pero yo creo que debemos de educar a nuestros hijos educarnos nosotros mismos aceptar esta parte e incluir a todo el mundo ¿qué podemos hacer? es la práctica deportiva siempre en equipos con personas con o sin discapacidad podemos estar a favor de las escuelas inclusivas de las actividades ¿no? que siempre estén en esa etapa de desarrollo con personas con discapacidad quitarnos esas barreras debemos de aceptar al otro ayudar al otro y fomentar la empatía desde pequeñitos hasta grandes entonces como papás es quitarnos esas barreras y ser lo más empático y ayudar al otro y también incluirlo y aceptarlo y apoyar obviamente con habilidad deportiva perfecto Fernanda Pérez te agradezco mucho por haber estado con nosotros nos puedes compartir las redes sociales donde los puede encontrar la gente así es muchas gracias por la invitación tenemos redes sociales tenemos Facebook nos encuentran como habilitemos juntos y tenemos Instagram habilitemos punto juntos así tal cual muchas gracias por la invitación gracias a ti Fernanda nosotros vamos a hacer una nueva pausa los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales arroba canal14mx arroba jorge rubio p utilizando el hashtag salud y deporte a regresar platicaremos sobre el deporte adaptado gracias por continuar con nosotros aquí en salud y deporte vamos a hablar ahora sobre el deporte adaptado en nuestro país y siempre que se habla de deporte se tiene que hablar de esfuerzo físico de una meta que hay que alcanzar superando nuestros límites pero hay un sector de la población que lleva estas afirmaciones a otro nivel estamos hablando de los millones de personas que realizan deporte adaptado en nuestro país ellas y ellos tienen que adaptarse a un mundo que en un principio no fue hecho de acorde a sus capacidades tienen que ir cuesta arriba en su deseo de realizar actividades deportivas sin embargo estas dificultades parecen no limitarlos ya que cada día son más aquellos que deciden buscar en el deporte un camino hacia la inclusión el respeto y la integración social de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018 en México cerca de 7.8 millones de habitantes del país vive con algún tipo de discapacidad lo que representa aproximadamente el 6.3% de la población total en nuestro país el deporte ha motivado a un sinfín de atletas que han portado con orgullo nuestra bandera y han ganado un sinfín de medallas en varias ediciones de Juegos Paralímpicos y Campeonatos Mundiales es un honor para mí darle la bienvenida a esta segunda parte del programa a Daniela Velasco medallista paralímpica y una de las principales representantes del atletismo adaptado en nuestro país quien se une a nuestro panel de hoy ¿cómo estás Daniela? Muy bien muchas gracias Gracias a ti por estar hoy con nosotros y para nosotros es muy importante también las preguntas del público vamos a escuchar justamente alguna de ellas que se refieren al crecimiento del deporte adaptado en México Hola mi nombre es Estela Gutiérrez y mi pregunta es ¿cómo ayuda emocionalmente el deporte a las personas con discapacidad? Y voy con usted maestra Emma ¿cómo ayuda emocionalmente el deporte a las personas con discapacidad? Bueno emocionalmente no nada más para las personas con discapacidad sino para todos nos ayuda mentalmente socialmente psicológicamente principalmente para las personas que están dentro de mi deporte adaptado es una maravilla pero las reglas de ciertos deportes no varían solamente si hablo por ejemplo de lo que es discapacidad intelectual las reglas oficiales en algunos deportes es la misma para los convencionales pero si hablamos con el deporte adaptado para ciegos o para personas físicas o personas con problemas sensoriales ahí sí hay algunos cambios pero el deporte la práctica del deporte para todas las personas con discapacidad es la parte principal de nosotros como seres humanos que nos hace llegar a ser mejores y llegar a tener una vida ¿cómo les puedo decir? una vida más importante que cualquier otra persona convencional Daniela te pregunto lo mismo ¿cómo ayuda emocionalmente el deporte a las personas que tienen alguna discapacidad? pues yo también estoy de acuerdo con la que menciona la maestra la verdad pues en mi experiencia fue pues algo totalmente increíble o sea yo era una persona antes del deporte y una persona después a mí personalmente y bueno también comparto como la opinión de muchos atletas con los que he tenido pues la oportunidad de conversar pues es es este o sea te ayuda muchísimo a tu seguridad a tu autoestima pues obviamente bueno te sientes totalmente como integrado ¿no? en la sociedad y justamente el deporte también es muy importante porque o sea tener como todas estas habilidades ¿no? la confianza en ti mismo te ayuda pues no solamente a en el deporte ¿no? a destacar en el deporte sino también a creer que puedes hacer lo mismo que las que las demás personas pues en diferentes áreas también entonces o sea ayuda muchísimo la verdad claro y lo dice un atleta de tu talla Daniela creo que hay que poner mucha atención de cómo ayuda el deporte ¿no? el deporte ayuda para absolutamente todo y para todos entonces que lo digas tú que es referente del deporte mexicano también creo que lo debemos valorar mucho vamos a escuchar ahora a otro atleta vamos a ver qué nos platica Luis Miguel Saldívar él es parte del equipo de deporte adaptado de la UNAM hola yo soy Leonardo Miguel Saldívar practico atletismo en deporte adaptado en el UNAM en campo y en pista 100 y 200 metros planos y salto de longitud mis principales logros como deportista han sido participar en torneos municipales y mis logros en competencias nacionales han sido haberme traído dos medallas y mis logros como persona mayor introspección reconocer mis límites y tener sobre todo paciencia y ser más asertivo en los últimos años he visto un crecimiento en las personas que se han acercado al deporte adaptado no solo en las personas con limitaciones sino personas que se han acercado a ayudar también ha habido un apoyo en la difusión pero creo que podría mejorar y el deporte no solo ayuda a las personas con limitaciones sino a cualquiera que se acerque a él así que los invito a que practiquen en el deporte gracias a Leonardo Miguel Saldívar corrijo no es Luis Miguel es Leonardo Miguel gracias por compartirnos su experiencia otro gran atleta y gran representante de la máxima casa de estudios y quiero iniciar nuevamente un poco con el tema mental del deporte adaptado Paloma ¿cómo trabajas tú con todas las sirenas especiales y todos los nadadores este aspecto mental? fíjate que es una de las partes más importantes de hecho yo soy psicóloga de profesión y es justamente esta parte de cuando llegas al momento o sea una cosa es el entrenamiento llegas al momento a la competencia ¿cómo estás preparado psicológicamente para enfrentar el estrés el público los jueces? entonces para nosotros es muy importante trabajar la seguridad de ellos que además disfruten lo que están haciendo yo creo que es la cosa que nos ha valido extra es el disfrutar y el amor a su deporte y les digo aquí no venimos por una medalla venimos a demostrar por lo que hemos trabajado por lo que hemos entrenado y dar el 110% de ti entonces ellas entran y ellos entran con ese entusiasmo y se ven los resultados y el plus ya es la medalla por supuesto y sabe maravilloso a ti Daniela justamente hablando de lo mismo para ti que tan importante es el tema psicológico y en tus inicios fue como voy a hacer deporte y después llegaron las medallas por sí solas bueno la verdad es que el tema psicológico sí es muy importante porque pues sí mis entrenadores que tuve siempre me lo manejaron como bueno sí hay que entrenar pues en mi caso que es atletismo pero también tienes que entrenar pues otras habilidades que te van a ayudar a mejorar en tu deporte por ejemplo lo que mencionaba la maestra es súper importante llegar a una competencia pues bien preparado para enfrentar al público y para enfrentar a los jueces o sea ese momento de adrenalina máxima y de nervios y de tensión pero también pues yo digo que bueno también se entrena o sea también se en los entrenamientos tienes que estar pues por ejemplo hay días en los que a lo mejor no tienes mucha motivación y eso justamente se va entrenando también la concentración en los entrenamientos o sea todo va o sea encaminado a que a que finalmente mejores tu rendimiento deportivo ¿cómo ha sido tu participación en eventos internacionales? ¿cuál describirías como el que más presión psicológica te ha puesto Juegos Olímpicos Mundiales? Sí la verdad yo creo que sí han sido los Juegos Paralímpicos en mi caso porque sí o sea de pronto estás pues en un lugar en una competencia tienes muy poquito tiempo que es en mi caso pues para demostrar todo el trabajo que ya pues has hecho todos estos años y como que todo te tiene que salir perfecto ese día a esa hora entonces es un poco como de muchos nervios mucha adrenalina mucha tensión y justamente yo creo que es lo importante de tener un buen trabajo con los psicólogos del deporte ¿cuando empezaste en el deporte tu sueño era asistir a Juegos Paralímpicos? Sí desde chiquita bueno yo empecé a los 10 años y sí pues sí mi principal motivación era algún día poderme poner bueno yo así lo pensaba ¿no? poderme poner un pan que dijera México que trajera la banderita y poder representar un día a mi país siempre fue mi sueño y qué bien lo haces de verdad representas muy bien y dignamente a nuestro país y bueno es momento de hacer una nueva pausa los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales arroba canal14mx y arroba jorgerubiop utilizando el hashtag salud y deporte al regresar seguiremos platicando del crecimiento del deporte adaptado en México gracias por continuar con nosotros aquí en salud y deporte vamos a escuchar otra pregunta de nuestro público sobre el deporte adaptado en México hola mi nombre es Santiago Cabrera y mi pregunta es ¿cómo podría ayudar a la difusión del deporte adaptado? Paloma ¿cómo podríamos ayudar a la difusión del deporte adaptado? pues bueno justamente este tipo de programas todo lo que es poder usar los medios tanto las redes sociales como los medios de comunicación para que la gente vea nuestro trabajo y también que se vean las competencias a las que vamos que por ejemplo a pesar ahorita de estar en pandemia seguimos entrenando via Zoom hay competencias virtuales creo que es muy importante eso mantener constantemente que se vea lo que están trabajando los atletas de todos los deportes Ok Daniela ¿tú qué opinas? ¿qué crees que se pueda hacer para difundir todavía más el deporte adaptado en México? Sí también estoy de acuerdo creo que hace falta pues sí darle por ejemplo más difusión en redes sociales ¿no? yo creo que ahorita actualmente son un medio que muchísima gente utiliza entonces sí o sea justamente que las personas puedan compartir pues como dice la maestra todo lo que lo que lo que hacemos ¿no? pues las competencias que sí que haya una mayor este cobertura de las competencias justo en espacios como este también y la verdad este bueno yo sí he notado ¿no? que que hay algunas personas que ya les interesa un poco más saber del deporte adaptado entonces ya han hecho un poco más como de entrevistas ¿no? como de programas pues para hablar de estos temas y sí creo que vamos por un buen camino pero nos hace falta como todavía más y hablando de este buen camino ya hablamos también del tema psicológico el aspecto mental la inclusión de los psicólogos en el deporte ha sido fundamental en el adaptado y en el convencional ya cada vez vemos más la participación de los psicólogos maestra Emma además del aspecto psicológico de la inclusión de psicólogos ¿qué considera que haga falta incluir sobre todo en el tema de especialistas dentro del deporte adaptado para que siga creciendo? pues para que siga creciendo necesitamos aparte de nuestros psicólogos necesitamos un plan nacional deportivo necesitamos que todos los gobiernos de cada estado se involucren más e incluyan a nuestras personas con discapacidad es muy importante porque no nada más los psicólogos sino también los maestros los padres de familia toda la gente que nos rodea son importantes para que siga creciendo el deporte en México y son muchas las necesidades que tenemos no nada más a nivel nacional sino que también a nivel estatal y yo pienso que aquí lo más importante es hacer que nuestros deportistas de alto rendimiento sean la prioridad que ese plan nacional deportivo aparte para que nadie de nuestros atletas se quede rezagado y que no sufra el no participar en un evento internacional o en un evento mundial yo creo que es muy importante que nuestros gobiernos estén atentos en esto y sí creo que cada vez se está implementando nuevos proyectos en los diferentes estados falta todavía mucho camino por recorrer pero creo que sí ya cada vez vemos más en los diferentes estados no voy a mencionar ninguno pero sí lo estamos viendo ya y es más palpable esa es una de sus preguntas ahora los queremos escuchar queremos escucharlos qué opinan sobre el crecimiento del deporte adaptado en México yo opino que las personas que tienen una capacidad diferente y practican deporte son personas un ejemplo un ejemplo a la sociedad un ejemplo para su familia un ejemplo para todo para todo el mundo porque esto demuestra que no hay limitaciones que que te dejen de ser una persona útil que son unas personas que valen oro y que hay que fomentarlas a ayudarlas y no por el hecho de ver que tengan una capacidad diferente nosotros no los apoyamos porque realmente a veces sobresalen más que uno que tiene todas las capacidades motrices yo considero que es personas unas personas que hay que admirar porque a pesar de tener alguna discapacidad han sabido salir adelante y superar aquella cosa que los obstaculiza yo creo que los espacios para que la gente haga este equipo su deporte aún faltan muchos espacios aunque los hay siempre hay muchas carencias en los parques en instalaciones deportivas hay que hacer todavía mucho más trabajo en los lugares abiertos tal vez si los aceptan pero en lugares cerrados para hacer ejercicio ahí si como que hay más discriminación hacia ese tipo de personas yo creo que no existe como tal mucha difusión porque realmente no conozco mucha gente que hable sobre los paraolímpicos o sea no es la misma difusión que le dan como por ejemplo un mundial o las olimpiadas no, no creo que exista una buena difusión de deporte adaptado en México realmente no, no la hay Paloma tenemos que ver a los atletas del deporte adaptado como un ejemplo claro que sí yo creo porque además ellos cuando muchas veces cuando nacen nacen con una etiqueta enorme de no vas a poder o tienes un límite hasta aquí y entonces cuando comienzas a ver todo lo que puedes lograr cuando comienzas a ver que el alto rendimiento es posible ¿no? y por eso tenemos el deporte adaptado entonces toda la sociedad dice bueno entonces podemos lograr todo lo que nos propongamos claro Daniela ¿tú crees que habría que adaptar los lugares cerrados para todos? es decir los gimnasios las albercas las áreas de gimnasia ¿adaptar todo para todos? sí la verdad sí pues muchas veces por ejemplo estamos bueno yo estoy en las instalaciones y me pongo apetito si llegara una persona ahorita en silla de ruedas o con alguna otra discapacidad o sea ¿cómo podría hacerle para estar aquí? y la verdad es que sí es muy necesario de repente a lo mejor nos ponemos a pensar pero hay un montón de personas con discapacidad queriendo hacer deporte y es súper necesario que todos estos lugares que pensionas pues estén adaptados ¿no? no hay de otra hay que adaptarlos sí o sí cambiando un poquito de si adaptar o no las condiciones de los espacios físicos maestra Emma cuando se está cerca de alguna competencia considera que los problemas de alguna persona con discapacidad se pueden agudizar o todo lo contrario esos problemas bajan y los ayuda para erradicar cualquier problema que pueda ir surgiendo cuando cualquier atleta va a participar en un evento nacional o en un evento paralímpico tiene que ponerse nervioso pero también para eso están los entrenadores tenemos a los psicólogos para que la emoción el momento el estrés logre a través de las terapias que puedan hacer antes de sus competencias a través de los psicólogos los maestros y de la persona que se enfrenta le puede bajar el estrés o la emoción o la sensación de miedo que siempre tenemos cada uno de los atletas llegando ya el momento y empiezan ellos a competir se termina termina esto con el triunfo y el logro porque recuerden ustedes que las medallas se ganan en el entrenamiento cuando van a las competencias únicamente se colgan y eso es muy importante poder trabajar con nuestros atletas y que el entrenamiento es lo más importante para poder llegar a ser en la competencia poderles colgar la medalla si se pone nervioso pero por eso estamos los psicólogos estamos los maestros y estamos al pendiente de que no suceda esto y también al llegar al final tengan su medalla bien ganada y también los entrenadores las entrenadoras como Paloma tú qué opinas al respecto pues fíjate que justo escuchando esta pregunta yo muchas veces se llevo a sentir que ellas están más preparadas que yo o sea de verdad es una sensación cuando van a empezar a mí jamás me va a olvidar el campeonato del mundo yo sentía que no me podía ni quedar parada o sea sentía que ya no podía y ellas nadaron wow o sea una cosa que hasta me temblaba el cuerpo y entonces terminan obvio vemos el resultado ganan y yo empecé a llorar a llorar y todas no llores si lo hicimos bien de verdad lo hicimos bien entonces realmente te das cuenta del temple y la capacidad que tienen y que a veces uno es el que uff necesita prepararse un poco más en esta parte de psicológica que es muy importante podemos decir que los problemas se van en la competencia exacto ellas caen al agua y de inmediato se conectan con lo que tienen que hacer y si si consideras también lo mismo Daniela los problemas al momento de la competencia se pueden olvidar un poco y solamente se está pensando en el aquí y en el ahora la verdad si pero justamente también como mencionaba justamente a veces la competencia también representa este si no como un poco de nervio y pues si ahorita lo que lo que mencionaba la entrenadora Paloma yo también he utilizado este pues mucho como como a mis psicólogos a mis entrenadores para para este pues para sentirme mejor para sentirme más tranquila para sentirme más motivada y de repente también me decían este ellos yo estaba más nerviosa que tú pero en ese momento pues tuve que que ser fuerte para transmitirte que tú tenías que estar este pues concentrado en tu competencia y 10 y todo Dani ya se nos acabó el tiempo creo que todavía nos faltan otro programa seguramente lo haremos para que nos platiques más anécdotas igual con la maestra Emma y contigo Paloma Dani ¿dónde te puede seguir la gente tu carrera? porque eres activa también en las redes sociales y seguramente te estaremos viendo pronto en alguna competencia paralímpica sí primero Dios y esperemos si estoy bueno en Facebook me pueden encontrar como Daniela Velasco Malonado y también estoy en Instagram como arroba Daniela punto Velasco y estoy en Twitter como arroba Dani Velasco perfecto vamos a seguir todos paso a paso la continuación de tu carrera porque de verdad ha sido muy exitosa y deseamos que así continúe muchas gracias Dani muchas gracias también agradezco a la maestra Emma de la Cruz García que estuvo hoy con nosotros ¿en dónde la puede encontrar nuestro público? pues estoy casi vivo en el instituto del deporte vivo ahí porque ahí es donde no creo que vivo todos los días estoy trabajando con chicos porque no no tengo niños con síndrome de Down sino tengo niños de DI autista síndrome de H que no es una discapacidad sino un trastorno y trabajo con niños ciegos también y tengo también niños con silla de ruedas el deporte adaptado es muy importante nosotros tenemos todas las instalaciones para trabajar con ellos ahorita la pandemia se nos retiró un poquito pero ya iniciamos otra vez con los trabajos ya regresará toda la normalidad no se preocupe ya regresará toda la normalidad también ahí veíamos ya veíamos ahí la cuenta de Facebook donde también la pueden contactar muchísimas gracias maestra Emma y también le agradezco Paloma donde te pueden encontrar bueno estamos sirenas especiales en Facebook Twitter e Instagram como sirenas especiales perfecto también hay a seguir todas estas historias increíbles de las sirenas especiales así llegamos al final de una emisión más de salud y deporte gracias a todos ustedes que nos permitieron nuevamente entrar a sus hogares recuerden escribirnos a nuestras redes sociales arroba canal de 14 MX y arroba Jorge Rubio P utilizando el hashtag salud y deporte los esperamos todos los jueves en punto de las 18 horas y recuerden la repetición domingos a las 8 3 Música 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 Música